Cambio de frente, hacia allá algunos días concluyeron los primeros Juegos Bolivarianos de Mar y Playa en Iquique. Los chilenos se quedaron con el título al colgarse 30 medallas de oro. Venezuela fue segundo con 16 y Colombia fue tercera con 13 preseas doradas. Mucho por aprender eso sí, por ejemplo, en las exigentes competencias de subacuáticas y aguas abiertas, una nadadora antioqueña regresó con la idea de trabajar más por las medallas de oro. Una antioqueña llegó de Chile con el peso de la victoria en el cuello. Fue una experiencia muy bonita, me encantó haberla vivido con los compañeros, con los entrenadores, todo fue maravilloso. Estaba muy nerviosa pero también muy emocionada, entonces todo salió muy bien. Aunque el metal no fue dorado, la medalla de plata contribuyó para que Colombia subiera al podio en los Juegos Bolivarianos de Mar y Playa. Un orgullo, para mí es un orgullo poder representar al país de esta manera. Di lo mejor de mí, entrené muy muy fuerte y estoy muy contenta con los resultados. María Clara Lopera hizo parte del Cuarteto Tricolor que se quedó con el título en la competencia de natación con aletas en Iquique, Chile.